Vamos a hablar ahora de este tema que realmente pues está impresionando, la gran cantidad de personas que intentan quitarse la vida en las últimas horas. Un hombre intentó pues tirarse desde el puente Tecún-Urmán. Dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito impidieron, dialogaron con él, lograron tener algún tipo de negociación. Esto fue lo que sucedió. En lo que va del año han habido varios casos donde personas toman la fatal decisión de privarse de la existencia, lanzándose de puentes, ya sea del puente Belice, Puente del Incienso u otros pasos a desniveles. Entran diferentes llamados a nuestra cabina central, donde de inmediato se envían unidades, donde muchas veces pues se impide que las personas tomen esta fatal decisión. Al momento de dialogar con ellos pues se les da una terapia psicológica, se les llama también a las autoridades y muchas veces pues ellos toman los casos y también los llevan a los psicólogos para que ellos pues le den esta asistencia necesaria para evitar que ellos tomen esta fatal decisión. Muchas veces las personas lo aceptan y nos indican que lo están haciendo porque tienen muchas veces problemas económicos o problemas amorosos otras personas por problemas de dinero. Estos son los principales problemas, las enfermedades también, muchas veces tienen enfermedades terminales y que por estar, para dejar de sufrir pues quieren tomar esta fatal decisión.